Nosotros, en el caso inmediatamente, le di intervención a la Policía Federal, quien, por supuesto, con celeridad me hizo un trabajo, me imprimió un informe acerca de esta situación. En realidad, bueno, no hay motivo de alarma, según lo que me informa la Policía Federal. La Policía Federal, concretamente, esta persona habría estado internada, fue externada, está bajo control. Y quien lo habría visitado, también está siendo controlado por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Villablanca, con informes cada 48 horas, está siendo monitoreado. Tengo los datos de todas las personas. Así que, bueno, como conclusión preliminar, no hay motivo de alarma. Estaríamos frente a casos de personas que están siendo monitoreadas, controladas en su domicilio, tanto ellos como los familiares cercanos que viven con ellos. Entonces, lo único que podría yo decir, a modo de reflexión, es que hay que tener cuidado cuando se da o se hace conocer. Como ocurrió, yo tuve en mi poder una filmación del director del JAM, que genera un estado de alarma, ¿no? Un estado de alarma que, por suerte, hemos podido tomar cartas en el asunto y aclararlo. Pero por el momento, por lo menos desde la Fiscalía, no vemos motivo para instruir una causa penal. Esta persona estuvo, digamos, en contacto con el personal médico de la Municipalidad inmediatamente después de haber concurrido al Hospital Glassman. Sí, claro, claro, claro. Y lo está monitoreando. Yo tengo un informe preliminar, pero ya pedí que la Secretaría de Salud me mande un informe más completo. Pero el informe preliminar que tengo me indica que sí, que cada 48 horas lo monitorean en el grupo familiar. Lo mismo que la persona que estuvo internada. Así que, bueno, fue un motivo de alarma. Con suerte, tomamos conocimiento por intermedio de ustedes. Pero, bueno, yo, digamos, como recomendación en estos casos sugeriría que, en todo supuesto, donde tengamos, ya sea en el ámbito hospitalario o en cualquier otra circunstancia, algún motivo de alarma, bueno, lo haga saber a la Fiscalía, o lo haga saber por los medios que tienen habilitados, o a través de alguna seccional policial, para que nosotros rápidamente vamos a tomar intervención y vamos a chequear esta información. Lo que pasa es que la dificultad es que cuando esto se hace público abiertamente, sin tener corroborado algunos extremos, al menos los que yo he corroborado hoy, se genera una situación de alarma que por ahí tranquiliza por demás, ¿no? Por ejemplo, si desde el hospital inmediatamente se hubieran comunicado con la justicia cuando surgió esta posibilidad de contagio, esto no hubiera corrido. Claro, imagínese, inclusive, que quizás yo hubiese tenido más tiempo para salir a chequear esto. Por suerte, por intermedio de ustedes, pude hacerme de esto, y ustedes me consultaron correctamente, entonces yo pude hacerme, a través de la nota de ustedes, pude hacerme de una información como para poder chequearlo rápidamente, pero siempre es mejor que se contacten directamente con nosotros para chequearlo. Después, por supuesto, eso, pero digamos, es un consejo que doy, sobre todo para las autoridades sanitarias. Ahora, doctor, usted menciona que usted no encuentra una causa penal, es decir, poder iniciar una causa penal en torno a este tema, ¿es así? No, es así. Ahora, ayer el doctor Degger decía, como que esta persona, que habría provocado este contagio, rompió con todos los protocolos, es decir, que estuvo en el hospital por lugares donde no debió haber transitado, ¿no? Bueno, seguramente lo vamos a citar al doctor Degger, a prestar declaración testimonial y ampliar esto. Hasta ahora, lo que a nosotros nos da, es lo que yo le acabo de decir, que la persona que estuvo en contacto con el enfermo, que ya supuestamente, según me informan, está externado, está monitoreado, tanto él como su grupo familiar o las personas que viven con él, por la Secretaría de Salud del municipio. Así que, digamos, tenemos los presuntos implicados sujetos a control desde el día de ayer o antes de ayer. No tengo otra información. Yo lo que diría es que, bueno, cualquier otro dato, nosotros voy a ver si, por supuesto, voy a tratar de hacer ampliar la declaración para ver si nos pueden aportar, pero algo más, pero por lo que yo tengo en las actuaciones policiales no me han aportado ningún otro dato, que no sea el que yo le estoy dando.